¡Suscríbete! 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 De hecho, esto se puede ver cuando en el capítulo número 10 se muestra que Take estuvo grabando toda la presentación de la banda de Gibbens, mientras Mapuyu cantaba su canción dedicada a Yuki, la cual hizo que la gente se estremeciera y algunos lloraran al ver su presentación, siendo uno de ellos Hiragi. Y que me diga que no el que vio esa presentación y no lloró allá abajo en los comentarios para ver si se atreve. Nada, en realidad diganlo bien. Ok, esta presentación que grabó Take le pasaría una copia mucho más tarde a Haruki, que luego se lo agradecería y más tarde esta grabación de su presentación sería por fin entregada a los chicos de la banda Gibbens actualmente. Finalmente, Take-chan planea que la banda renombrada Gibbens pueda hacer más presentaciones en un futuro en ese local. A pesar de que llevo rato diciéndolo, si aún no me has cantado, el apodo de cariño de Yatake Koji es Take-chan. Esto es tomado de la parte final de su apellido, es decir, solo le quitaron el ya a Yatake para formar Take y pues el chan se entiende solo, ¿verdad? Take-chan tiene 24 años de edad y su tipo de sangre es A. El mide 1.80 centímetros y pesa 70 kilogramos, un peso bastante bien para este chico. Le tiene mucho aprecio a Haruki, que yo llegué a pensar que podrían hacer algo, pero evidentemente no pasó nada. Aún así, debido al cariño que le tiene, decidió darle la oportunidad a su querido amigo de presentarse con su banda en aquel local. Take-chan cumple el 10 de mayo, lo que lo hace que su signo zodiacal sea Tauro. La persona que le da la voz a Take-chan en el anime Given es Yota Takeuchi, el cual también le ha dado la voz a Darui en Naruto, a Ratbu en Toriko y a Albion en High School de XD. Mientras que la voz de Take en el CD drama de Given se la da Daiki Hamano, el cual también le ha dado la voz en Asaishi Classroom como Misui. También le dio la voz en reemplazo de Yoichiro Umehara en Darlene Ante France a Goro. Y por último, esto te sorprenderá. Pero si aún no vas al día con Given o no quieres que te expo lee esto, mejor adelanta un poco el video y nos vemos por allá. Bueno, ya perdí y aquí vamos. En el manga más concretamente, antes de que Akihiko declare lo que siente, hay una reunión entre Take y Haruki, donde se hará conocer que Take ha estado saliendo con alguien durante un tiempo y que actualmente es su novia y se siente orgulloso de ello. Ella es... aquí va, échate para atrás, agárrate bien de la silla donde te has agarrado, no importa porque aquí vamos. Su novia es Yayoi Uenoyama, la hermana de Ritsuka Uenoyama. ¿A qué no sabías eso, eh? Bueno, posiblemente si ves el manga sí lo sabía, pero igual sigue siendo impresionante, ¿verdad? Esta información me la guardé en el video anterior para sacarla en este y dejar sorprendidos a varios. Esto lo pueden encontrar en el capítulo número 29 extra 1 del manga de Given, donde Haruki y ella se encuentran de frente y es un encuentro muy gracioso, la verdad. Muy bien amigos, esto sería todo por las curiosidades de Take-chan. Para este video quiero que llegara a una meta de 20 likes para así traer al maravilloso violinista Ugeksu, el ex novio, aunque todavía creo que es su novio, aunque no estoy muy seguro, tiene una relación bastante rara con Akihiko, a Ugeksu. Muy bien, también no se olviden de compartir el video para llegar a más personas, ya saben cuál es el trato, ustedes le dicen una curiosidad a su amigo o amiga y luego se lo traen para acá cuando estén bien picadísimos. Muy bien, tampoco se olviden de suscribirse y darle a la campanita para que le llegue la notificación de cada vez que yo subo un video y así algún día poder derrotar al señor YouTube y venirte a la familia Timer. Por último no olvides comentar allá abajo que te pareció este video, que esperas de Take-chan, que te agrada de él, apoyarías a Take-chan por Haruki o prefieres que se haya quedado con la hermana de Uge no llama. Tú ponlo allá abajo en los comentarios y luego lo leo y te dejo mi opinión acerca de ello. Por último, yo soy Endrex y no olvides que lo veremos la próxima vez que decías abrir el portal al internet y llegar a mi canal. Hasta otra, sayonara my friends. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!